Hola, soy Diva Satánica, vocalista de Bloodhunter y Outreach, y vamos a explicar hoy las diferencias entre el gutural y el vocal fry. Dentro del gutural existen diferentes modalidades en función de la tonalidad a la que queráis acceder. En el gutural no hay notas, hay tonos, por lo tanto, si queremos llegar a tonos graves, nos estamos refiriendo a growl. Si queremos hacer referencia a los tonos agudos, estamos hablando del scream. En cuanto al vocal fry, estamos hablando de sonidos mucho más relajados, con mucho menor impacto físico, y que también se dividen en diferentes tonalidades, palos graves, ground. En cuanto a sonidos o tonos intermedios, tenemos el big squeal. Y en cuanto a las tonalidades más agudas, nos encontramos con el shriek. O, nuevamente, nos referiríamos al scream. Las diferencias entre gutural y vocal fry se distinguen básicamente en el impacto físico que hay que hacer cuando trabajamos con gutural, que en el caso del vocal fry sería muchísimo menor, y en cuanto a la proyección o la prolongación del sonido en el tiempo, en el caso del gutural sería menor debido a este impacto físico tan grande que tenemos que hacer, y en el caso del vocal fry sería una prolongación en el tiempo muchísimo mayor. Podemos hacer sonidos mucho más largos. Si quieres aprender a cantar gutural, escribe un email a rosybuddy.com y desde ahí os envío toda la información que necesitéis. No olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, Diva Satánica, y por favor, echad un vistazo al resto de vídeos de las Extreme Vocal Lessons. ¡Gracias!